Más que inclusión lo que estamos viendo es un profundo abandono por parte del Estado, obviamente de los sectores más vulnerables, pero en conjunto de todos los estratos de la ciudadanía argentina, todos profundamente afectados por las políticas de ajuste que el gobierno de Mauricio Macri viene llevando adelante en la Argentina y que preocupantemente vemos que se tienden a profundizar y que el gobierno busca profundizar el ajuste y la situación de despojo que están viviendo los argentinos y las argentinas, que es lo que se está cristalizando en el proyecto de presupuesto que estamos discutiendo los diputados y las diputadas por estos días y que tantas críticas ha recibido precisamente por esto, porque absolutamente todas las áreas sensibles donde el Estado debería estar profundamente comprometido en su garantía han sido abandonadas, hablamos de la salud, de la educación, de nuestro sistema científico tecnológico, de la prioridad cero que el Estado le otorga a la industria argentina, estamos hablando de la profunda caída en términos reales de todos los gastos que tienen que ver justamente con la atención social de nuestra sociedad, empezando yo diría por lo que está sucediendo con la Asignación Universal por Hijo, este proyecto de presupuesto que nos han traído plantea a los niños pobres de la Argentina como una variable de ajuste con una caída real de casi 11% y todo esto en un contexto de un presupuesto dibujado.